Bueno, ¿a quién no le gustan las plantas en el hogar? ¿Sabía usted que tienen ventajas para la salud? Bueno, Marcela Rieta, terapeuta holística, nos acompaña para hablarnos justamente de este tema. Muy buenos días, Marcela. Muy buenos días, gracias por tenerme. Sí, es muy importante tener plantas, especialmente en nuestro hogar o en nuestra oficina, para que el ambiente, la energía transforme y cambie. Nos hace sentir un poquito más relajados, la ansiedad baja. Y pues, ¿quién no quiere tener una planta tan bella como de estas en su sector? Tenemos ahorita algún ejemplo de una gran variedad que pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud dentro del hogar. ¿Con cuál vamos a iniciar? Mi favorita es la lavanda. La lavanda. Sí, esta planta, yo sin embargo la tengo no solo afuera en la casa, pero también adentro. La lavanda te ayuda con tu estado de ánimo y también es excelente para reducir el estrés. Cada vez que miras tú la lavanda, ¿a poco no se te alegra la vida? Claro que sí, además la florecita está muy bella. Sí, yo lo que hago es la presiono levemente. Ay, huele tan rico. Además ayuda para el insomnio, ¿cierto? Exactamente. Pero hablando del insomnio, la planta perfecta de tener en tu cuarto es esta de aquí, que viene siendo el spider plant o la planta araña, porque parece una araña patona. Exacto, sí, por todas las hojitas regadas por todas. Exactamente. Oye, eso te iba a preguntar porque se había dicho o se ha escuchado de que no son buenas las plantas dentro del dormitorio. Todo depende de cuál planta. Lo que es la planta que te acabo de enseñar y la hiedra, excelente es tenerlas adentro de tu cuarto, porque absorben y transforman las toxinas, el molde, sí, el mojo, perdón, y todo eso lo transforma a un oxígeno que te nutre el cuerpo mientras duermes. Ay, excelente. ¿Y cuáles son buenas para las alergias? Igual, las que transforman esas toxinas que viene siendo la hiedra, al igual que también la lavanda y también la planta de la araña. Pero si quieres buscar un poquito más de paz, te quieres sentir más tranquilo, entonces te recomiendo lo que es la lily de la paz. Esta planta la puedes colocar donde sea, literalmente en tu casa, no ocupa mucha agua, no ocupa mucho sol. También esta que es la bromelia, al puro que la miras, ¿cómo te sientes? Te alegra la vida. Y una cosa muy importante es, tienen que ser plantas que son naturales. Te tengo un ejemplo. Por ejemplo, esta planta que tenemos aquí es un ejemplo, es artificial, se mira bonita, pero no está haciendo nada para mejorar tu estado de ánimo, ni para nutrirte con ese oxígeno, porque acuérdate que todo es energía. ¿Y qué otras son buenas para el estado de ánimo? Definitivamente la lavanda, la lily de la paz, hasta tiene el nombre, lily de la paz. Y ya con eso, tu mente conecta con la planta y la bromelia. Oye, ¿y también alguna que otra plantita podemos utilizarla para hacer una infusión que nos genere también una mejora en nuestro estado de ánimo? Sí, te recomiendo la lavanda, no lo tenemos aquí, pero el romero. ¿El romero? Lavanda o romero, el romero te despierta porque te despierta. Oye, ¿cuáles son buenas para, por ejemplo, las migrañas? El romero y el lavanda. Y también estas, actualmente todas, porque tienes que ver que todo tiene un componente. Es físico, emocional, psicológico y energético. Esto te alegra la vida, esto te da más oxígeno. Entonces es un poquito de todo, todo depende qué es lo que quieras tener en tu casa. Hay unas también que son geniales para reducir los dolores. Sí, la lavanda, lo mismo, todas, porque todo es inclusivo. Si nomás tuvieras una opción de tener solo una plantita colocada para eso específicamente, yo te recomendaría la hiedra. Es súper fácil de cuidar y aparte de eso, cuando tú la miras, te sientes como que estás en la naturaleza, puro verde. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Marcela. Bueno, tiene los beneficios de tener plantas en su hogar. Si no las tiene, pues a comprar unas que puede conseguirlas en cualquier vivero. Y si ya las tiene, pues a cuidarlas con mayor razón. Correcto. Muchísimas gracias, Marcela. Gaby.